Estaba contagiada, con lo cual, pues, seguramente lo he pasado y no me he enterado, así que agradecido también por eso. No he tenido alguna baja en la familia, pero bueno. En fin. Hola. Bueno, pues, vamos a ir empezando, según va llegando la gente, pero para ir más o menos en hora, que si encima estaba con reuniones y tal, pues, vaya sumando la gente y luego, quien no llegue y quien no llega a tiempo, como luego lo subimos en el grupo de Facebook, que ya hay más de 100 empresas y yo esto, yo tengo muchas ganas de la charla de hoy, Vence, y todo lo que vamos a hablar de cultura empresarial y de tu empresa y de cómo hay cosas, o sea, voy a dar mucho la murga poniendo esto en... Bueno, buenos días, Estela, en el grupo, para que, pues eso, para que aprendan mucho de vosotros, que yo creo que ahí hay mucho, mucho, mucho que aprender. Que, pues nada, vamos a ello, vamos a ello. Tengo un poco de ruido, disculpa, Marcos, yo tengo un poco de ruido, algo que me devuelve, que vuelve, no sé, un poco de ruido. Puede ser, vamos a poner por aquí, porque, bueno, lo hacemos ahora en breve según hacemos la presentación, pero voy cerrando ya los audios, ¿vale? Y pongo ya a Pedro como anfitrión y lo controla él, ¿vale? Y que seguramente era el micro de alguien, seguramente siempre se suele meter por ahí algo, pero ya está. Vale, pues nada, que Pedro, socio, está por aquí también María, otra de las socias, luego te la presento, que al final vamos un poquillo más justo de tiempo. Qué envidia, mucha tortilla. Y aquí, claro, es verdad, yo ni lo enseño, aquí tengo la tortilla, ¿eh? Qué envidia. O sea, he de decir, antes de que empecemos, para que lo vaya cogiendo gente, yo soy muy de tortilla de patata y hago, debo decir que hago tortillas de patata muy buenas, pero esta es una tortilla que se hace en cinco minutos literal, ¿eh? Cuando no hay tiempo, se puede hacer en cinco minutos una tortilla de patata aparente. Si alguien quiere por privado que me diga y le doy la receta, ¿vale? Yo te lo digo ya, yo te lo digo ya. Yo quería hacer esa de Fernanadría que va con chips y tal. Le digo yo, pues por lo menos hacer un picho tortilla con esa de. Pues es esa, con chips. En cinco minutos. O sea, es que no se tarda nada. Y, hombre, no es muy sana las cosas como son. Pero, oye, para una vez está bien, está bien. Así que nada, venga, le doy paso a Pedro para que haga los honores. Luego me das la receta, tío. Sí, luego te la comento. Y como tendremos que quedar para un pinchito en presencial, con todos los que habéis venido y estáis aquí, tendremos que invitar a algo, pues lo vemos. Por nada, Pedro, no sé si tú te puedes activar tu micro, porque ya estás como... No, activa tu micro, Pedro. Ah, ahí, vale. Sí, 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 ya está, ya está. Vale, pues nada. Las reglas de convivencia del pinchito, como siempre, pues repasarlas un poco con vosotros. La primera regla es que en esta cafetería chateamos para aportar o preguntar si tenemos dudas y no interrumpimos a la persona que está hablando, ¿no? Respetamos la víctima palabra y luego nosotros os damos paso. Oye, pues decía Nuria, decía Carlos, decía... Y habláis y perfecto, ¿vale? Pero mientras está hablando el invitado, la primera fase del pinchito, pues le respetamos y vamos chateando lo que queramos comentar. Y la regla eternamente incumplida, que es que intentamos ir al grano en la medida de lo posible y somos breves para que dé tiempo al invitado a contarnos sus cosas, pero también al resto de asistentes a poder participar, preguntar y hacer esto, enriquecer mucho más nuestra taberna. Así que nada, por mi parte queda explicado. Te paso el testigo, Marcos. Pues termino de masticar el trocito de tortilla, que aprovecho porque luego en la entrevista no me da tiempo. Y nada, pues vamos a ello. Doy la bienvenida a Vences García, que pues para mí es... O sea, tengo muchas, muchas, muchas ganas de esta entrevista. Reconozco que no sabía mucho de vosotros previamente, pero el día que estuvimos hablando para que vinierais aquí, porque, bueno, pues a través de David Macías conocimos más de vosotros y me flipó todo lo que vi. Ahora voy a poner aquí, de hecho, en el chat, el artículo que me enviaste tú por mail sobre vuestra cultura, porque creo que es un ejemplazo para que lo tengáis los que estáis ahora. Y bueno, pues tuvimos yo creo que como una hora de charla y sinceramente creo que de todas las empresas que han estado hasta ahora y seguramente de todas las empresas que van a seguir viniendo al pinchito, creo que sois la empresa que mejor gestionáis la cultura de empresa. De verdad, por lo que he visto y por lo que he hablado contigo. Entonces, para mí que eso es clave y primordial, pues para mí es todo un honor que estéis hoy aquí y que nos puedas contar todas estas cosas. Entonces, para presentaros también un poco, pues que sepáis que Vences es el fundador de Marketgoo, que es una empresa que, si no me equivoco, empezó en el 2012, que se dedica a proveer herramientas de SEO tanto a empresas de hosting como a empresas pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y desde hace un año ya trabajáis en remoto. Hubo un momento que decidiste cerrar la oficina. Visionarios. Exacto. Tenéis más de 200.000 clientes por todo el mundo. O sea, que no es moco de pavo lo que hacéis, lo que aportáis, dónde llegáis y dónde queréis llegar, que eso nos contarás ahora. Y un dato que a mí me pareció espectacular cuando hablé contigo es que en Marketgoo hay un 0% de rotación desde hace años. Ahora nos darás más detalles. Cuando en España la rotación media en las empresas es de más del 20% de media y unas cuantas están en el 50% y para arriba, lo cual es una barbaridad. Así que voy a poner ahora, conforme vayamos hablando, el link a este post sobre cómo funciona vuestra cultura porque me parece ejemplar para que el resto de la gente lo pueda bichear. Me parece ejemplar por cómo está contado, por cómo está diseñado, por cómo se nota que está trabajado. Y ahora nos irás contando. No sé si con esta presentación me dejo alguna cosa importante que quieras tú decir. No, para nada. No, perfecto. Vamos. Guay. Pues lo primero que me gustaría preguntarte es cómo tú, que eres el creador de esa filosofía empresarial y de esa cultura empresarial, ¿cómo defines la cultura empresarial o la filosofía empresarial de Marketgoo? ¿Cuáles son vuestras señas de identidad? Yo creo que lo más relevante a lo que hemos llegado con la cultura, y bueno, gracias antes de nada, gracias por invitarme y por estar aquí. Gracias a ti. Y también, antes de nada, que también es un ritual de nuestra compañía. Nosotros somos una compañía pequeña, pero somos súper humildes. Quiero decir que nosotros hemos ido avanzando haciendo cosas y tenemos un dicho internamente en la compañía con el que a veces nos encontramos, que es que somos la leche, pero no tenemos ni idea. Y es básicamente una forma de darnos cuenta de que hemos ido progresando y hemos ido haciendo cosas y en el momento en el que estamos probablemente tenemos unos puntos ciegos o hay algo que no sabemos y nos cuesta mucho presentar nuestro modelo, nuestra experiencia como algo que nadie deba seguir. Yo creo que es el camino al que hemos llegado y hemos tardado muchos años. Y también creo que es un poco la consecuencia de las experiencias que hemos vivido los dos cofundadores, pero también la gente que se ha ido incorporando a la compañía, que ha ido haciendo la cultura que tenemos a día de hoy. Yo creo que lo más relevante del concepto de la cultura y en estos momentos en los que estamos pasando ahora mismo me parece que es un ejercicio alucinante que debería hacer cualquier empresa, empresario o incluso cualquier persona es hacerte las preguntas del por qué y el qué, el para qué, que lo hablábamos tú y yo, Marcos, un poco la misión y la visión. Este ejercicio que te parece que a veces lo ves y te parece que es un párrafo institucional que no tiene mucho significado. En nuestro caso, el por qué o el para qué existimos no es para prestar servicios de software a otras compañías, no es para tener un negocio de SaaS. Nosotros existimos y hemos llegado a esta conclusión para crear una cultura corporativa duradera y única que nos permita crear productos digitales de impacto. Ese es el para qué existe realmente MarketGo y por qué estamos el grupo de personas que estamos trabajando juntos. Y el qué o el qué estamos haciendo ahora, cuál es nuestra misión actual y cuando digo actual lo recalco porque podría cambiar, ahora mismo estamos haciendo una solución de marketing online, de SEO, que otras compañías, empresas de hosting en todo el mundo, pues yo qué sé, tipo GoDaddy o en España Hacens o Bluehost o compañías que si estáis en el mundo del diseño del web o del alojamiento las podréis conocer, estas compañías revenden nuestras soluciones. Eso es lo que hacemos a día de hoy y lo más importante es que para nosotros la cultura, como definimos la cultura, es la visión de nuestra empresa. Entonces, todo lo que hacemos al final descansa sobre esa premisa, sobre ese por qué. Ahora que estamos en un momento de mucho cambio y aunque intuyo que ahora nos contarás, pero que para vosotros trabajando en remoto desde hace un año, etcétera, pues no ha sido seguramente el cambio o el movimiento que ha podido tener otro tipo de empresas. Pero esto que estás diciendo de tenemos un qué, que en el fondo es como el producto actual, pero tenéis un para qué, ¿no? Y cómo influye o en qué medida crees que influye esto cuando se produce una situación de cambio en cuanto a generar tranquilidad. Es decir, es como yo lo veo, pero no sé si tú lo ves igual. Al tener un para qué claro, si las circunstancias te dicen que tu qué actual no sirve, tienes la tranquilidad de que vas a pivotar, vas a tener que hacer algo distinto, pero sigues en tu línea y en las cosas que haces y si algo ha funcionado, pues otra cosa nueva seguirá funcionando, ¿no? Eso para el equipo tiene que ser muy importante, incluso para ti como directivo, para transmitir tranquilidad a la gente, ¿no? Es una herramienta muy valiosa. Nosotros cuando hacemos los procesos de selección y buscamos el fit cultural de la gente que se incorporan, los mismos que se incorporan, lo que les preguntamos, oye, esto no es una secta, pero buscamos gente con la que tener un recorrido, ¿no? Buscamos gente que quiera estar con nosotros diez años y que quiera estar, que quiera perfeccionar, que quiera aportarnos sus habilidades y hacernos crecer, ¿no? Y esa perspectiva de largo plazo, como dices, al final hace que tu qué particular no sea tan relevante, ¿no? No es que si esto deja de existir, ¿qué vamos a hacer, no? De hecho, cada cosa que hacemos, y ahora te pongo un ejemplo, ahora, por ejemplo, estamos haciendo una revisión de toda nuestra visión de producto y todo este ejercicio que estamos haciendo de revisión de producto podría tener como fin o como objetivo en una compañía quizás con una visión más convencional del corto plazo, incluso si tuvieses inversores financieros y demás, pues podría tener como resultado, oye, hay que sacar este producto rápido, hay que resolver estas métricas de bajas de usuarios y demás, ¿no? Y nosotros nos cansamos en decir que para nosotros lo más importante no es alcanzar esos objetivos, para nosotros lo más importante es entrenar nuestras habilidades para crear productos digitales de impacto, que es el para qué. Entonces, esto es un experimento y el experimento es, oye, estamos en este mercado, estamos en este nicho, tenemos este cliente, tenemos este contexto, tenemos estos competidores, tenemos que aprender a hacer este tipo de cosas. Y ahora mismo estamos aplicándolas a este, como digo, a esta configuración de mercado, producto y demás, ¿no? Con lo cual, le resta bastante gravedad, ¿no? A la situación, ¿no? La gente entiende que como nuestro para qué es ese, si cambiamos nuestro qué y pivotamos a otra solución, o lo vamos a hacer desde lo que hemos aprendido, sabemos que tenemos un proyecto a largo plazo, hemos enunciado en distintas ocasiones con todo el equipo, hemos enunciado que nuestro objetivo es diversificar, una diversificación inteligente cuando llegue el momento, también hemos marcado claramente esos calendarios, no podemos prever el futuro, pero por lo menos hemos dicho, oye, en el momento en el que seamos suficientemente capaces de crear productos, productizar de manera eficiente, vamos a pasar a hacer otras cosas, ¿no? Con lo cual es bastante tranquilizador. Y luego sí que creo que, bueno, a veces estamos un poco, nosotros somos una compañía de software, hacemos SaaS, es un SaaS de SEO, es una compañía tecnológica, habitualmente este tipo de compañías, pues suelen tener un apoyo financiero por detrás muy potente, que condiciona la vida de la compañía. O sea, en nuestro caso, el no tener tampoco esa presión y vivirlo de esa manera, pues nos da una libertad que nos permite configurar cosas de manera distinta. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos llegado aquí, marcamos cinco fases de nuestra empresa, ahora acabamos de entrar en la tercera, y dijimos que para salir de la segunda teníamos que tener al menos seis meses de cash en el banco, suficientes como para que si ocurría algo, y generalmente pensábamos más en el mercado que en cosas como las que nos han ocurrido, si ocurría algo realmente radical, pues tuviésemos tiempo de reaccionar, de pivotar y de buscar alguna alternativa. Entonces, como digo, yo creo que al final la cultura descansa en un montón de cosas, incluso en una estrategia financiera que esté alineada con lo que es tu visión de compañía. Eso te iba a preguntar porque, claro, puede que haya quien diga, oye, qué bien suena esto de tener a tu gente en, oye, estamos lanzando producto o estamos haciendo esto, pero es aprender, ¿no? Que me ha parecido muy chulo lo que has dicho, que estamos entrenando habilidades, y esto nos va a servir globalmente para que vayan mejor los proyectos, pero bueno, a lo mejor en el siguiente no nos asegura que vaya todo al ritmo o con los resultados que nos gustaría, pero bueno, pues seguimos aprendiendo y el siguiente lo haremos mejor. Pero puede que haya gente con una, entiendo que con una mentalidad más clásica, a lo mejor, o muy centrada exclusivamente en los números, que diga, ya claro, cuando tienes una cierta solvencia económica, claro que puedes decir, vamos a aprender. Pero cuando no tienes esa solvencia, cuando estás empezando y necesitas ese punto que decías, ¿no? De vamos a tener tres meses de cash, que esto nos permite poder pivotar o poder tener un poquito de margen, ¿qué le recomiendas a una persona que tenga ese miedo de, sí, sí, aprender narices? Primero vamos a obtener un resultado, déjate de cultura ni de tonterías, vamos a vender, que aquí lo que hay que hacer es vender, porque no tenemos cash. ¿Qué le recomiendas a esa persona que se mueve desde ahí para que no caiga en ese error? Porque yo creo que es un error que es demasiado cortoplacista y al final no entiendes a tu gente, no entiendes a tu cliente y en el periodo de largo plazo seguro que tiene consecuencias. ¿Qué recomiendas tú en esa situación? Bueno, yo creo que la historia de cualquier emprendedor, sea intracompany o cualquier autónomo o cualquier compañía, pues al final pasa por momentos difíciles, entonces hemos pasado muchos momentos difíciles y no ha sido un camino de rosas, ¿no? A veces cuando lo miras con retrospectiva, nosotros decimos, madre mía, ¿dónde estamos? Pero desde el principio, bueno, a nosotros nos marcaron experiencias pasadas, ¿no? Desde el típico que estás en una compañía o nos hicimos socios de otra compañía que tenía una cultura completamente distinta a la nuestra, nos encontramos vulnerables y salimos de ahí, ¿no? Entonces quiero decir que teníamos muy claro cómo queríamos hacer las cosas, ¿no? En el sentido de quién no queríamos vivir, ¿no? Pero al principio, cuando teníamos esta situación y nosotros hemos financiado todo lo nuestro trabajando con una empresa de, tenemos una agencia y de la agencia pues le dedicábamos largas horas y luego desarrollábamos la tecnología. desde el principio decidimos que o vimos que la cultura iba a ser algo diferencial, ¿no? Y me hablabas del tema antes de la rotación cero, ¿no? Si tú desde el principio, si la gente que está empezando está en una mala situación, desde el principio estructura la cultura como un diferencial, pues tienes una serie de ventajas, ¿no? Y esas ventajas son nosotros conseguimos que los primeros miembros que vinieron a nuestro equipo entendiesen eso mismo que acabo de plantear ahora, ¿no? A lo mejor no tan cristalino, pero sí les decíamos, oye, que nosotros queremos hacer cosas que nos gusten, que queremos ganar dinero porque el dinero son recursos, los beneficios son recursos, que queremos aprender, que queremos tener este tema de largo plazo, pero ahora estamos chungos. Entonces, mira, este es el diseño, o sea, creemos que cuando llegue este momento pues vamos a compartir beneficios o no creemos, sino cuando llegue este momento vamos a compartir beneficios. De hecho, nosotros somos, compartimos beneficios con un equipo que lleva más de dos años con nosotros, con una serie de fórmulas que tenemos, ¿no? Entonces, puedes no tener nada al principio, pero si eres consecuente con tu cultura y tienes un camino, pues hay gente que se une, ¿no? Hay gente que te dice estoy dispuesto a cobrar menos de lo que me ofrece y nosotros hemos tenido programadores que todas las semanas les hacían ofertas y decían yo estoy aquí porque aquí encuentro algo que no voy a encontrar en esa compañía aunque el dinero esté por debajo entiendo que me estás pagando que estamos cobrando menos que en el mercado entiendo el sentido de la compañía agradezco que seas transparente entonces nosotros hemos hecho transparente todas nuestras cuentas con lo cual cuando tú haces transparente todas tus cuentas estás alineando tus intereses como empresario con los intereses del equipo que está trabajando contigo, ¿no? Por dar una pista de cosas estás creando una confianza, estás creando un proyecto común sin y como digo nuestro proyecto tiene ciclos de venta larguísimos el principal cliente que tenemos firmamos el acuerdo con él hace cinco años en Estados Unidos que yo creía que tú vas a ser la hostia nos vamos a forrar y tal hace cinco años y hace un año es cuando hemos visto el primer dólar de aquel acuerdo que firmamos hace cinco años entonces durante mucho tiempo hemos tenido que trabajar la fe y la fe estaba basado en esta visión de compañía entonces en nuestras fases tenemos que superar la primera la primera es llegar al break even llegar a tener bueno el concepto del break even y la segunda pues es tener consolidado un poco más el equipo y entonces íbamos diseñando esas fases y decimos oye cuando lleguemos a la segunda fase que se supone que ya tenemos más recursos pues vamos a actualizar un poco más los sueldos y cuando lleguemos a la tercera que llegamos ahora en enero vamos a poner sueldos de mercado y vamos a subir el profit sharing en lo que compartimos de beneficios hasta este nivel entonces bueno hay una al final nosotros y esto nos ha resultado muy contraintuitivo hay una premisa con la que trabajamos que es el intentamos buscar el self interest el interés personal el del individuo y alinearlo con los con los objetivos corporativos esto es una lección que sacamos a mí me inspira mucho un emprendedor brasileño que se llama Ricardo Sembler que tiene una manera de vivir la cultura de compañías maravillosa me parecería si tuviera que dar una recomendación diría este libro porque ahí se plantean grandísimas dificultades a nivel cultural el libro es para que la gente lo tenga se llama Maverick bueno tiene varios el libro recomendado en el post que he puesto ahí está está Maverick está Traction ahí está y no oye por no enrollarme al final como digo yo creo que la cultura da igual el momento en el que estés que si defines una cultura única y añades a gente que tenga ese fit cultural que comparta esa visión contigo pues tienes mucho más ganado que otros mucho más de lo que te puedas imaginar nosotros ahora tenemos ya gente que la última contratación que hicimos pues él nos dijo ya tengo ofertas de distintas compañías algunas bastante renombradas nosotros somos un equipo de 15 personas somos una empresa pequeñita no tenemos una marca súper potente hay marcas que han aparecido en este pinchito con mucha potencia no podemos aprovechar esa marca y hemos tenido algunos casos que nos decían conozco vuestra cultura yo voy a esperar que me digáis vosotros cuál es vuestra oferta quiero entender mejor vuestra oferta porque a mí lo que me apetece es trabajar en una compañía que me transmite estos valores que guay me gustaría puntualizar una cosa que has dicho que a mí como palabra me gusta mucho pero creo que en determinados entornos directivos además echa mucho para atrás que has dicho hay que trabajar la fe pero lo que yo he entendido con lo que tú has dicho y ahora tú me dices es que en realidad no hay fe es decir lo que tú has dicho de trabajar la fe es si trabajamos la fe en que se cumplan las visiones que tenemos porque tenéis muy claro fase 1 fase 2 fase 3 cómo vamos a o cómo queremos ir avanzando y lo que sí que tenemos es que tener confianza en que eso se va a lograr pero pero claro no es una fe loca es una fe con un plan muy claro que sí que estáis comunicando ¿no? y no sé si estás de acuerdo con lo que te digo a ver sí yo con fe lo que quiero decir es que que veíamos el modelo de negocio y veíamos lo que estábamos haciendo comercialmente pero no y veíamos que estábamos haciendo bien las cosas ¿no? y eso es lo que la información que recibía el equipo pero veíamos también que por la dinámica del modelo de negocio los resultados no aparecían ¿no? entonces era como chicos de hecho acuñamos un poco el término de que en el en la cuenta en la cuenta de resultados en el en el p&l o en pérdidas y ganancias deberíamos añadir una línea que fuese conocimiento aprendizaje ¿no? entonces nosotros trabajábamos veíamos que cada vez hacíamos mejor las cosas y entonces la fe lo que decíamos es que cada vez que somos si cada vez somos mejores el mercado nos va a recompensar ¿no? entonces los resultados llegarán pero también es verdad que que hemos sido siempre muy muy claros ¿no? y hay un ejercicio que hacemos que además hago yo cada trimestre cuando hacemos la presentación ejecutiva que es un ejercicio que hacemos y que ya está implementado que es ¿qué puede ir mal? y continuamente hablamos de qué puede ir mal ¿no? y qué puede ir mal es oye podemos perder este cliente podemos tener que si esto ocurre tendríamos que despedir a esa gente y eso es un ejercicio continuo ¿de qué puede ir mal con este proyecto que vamos a lanzar? pues puede ir mal esto puede ir mal esto otro entonces sí cuando digo fe lo que quiero decir me refería más a esto de 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 como tú tienes una visión a largo plazo y te concentras en mejorar tus habilidades y esto es un poco hay un concepto que es el de trabajar tu compañía como un producto ¿no? entonces vas mejorando tu producto tu producto es tu compañía pues oye nosotros por ejemplo nos hemos pasado mucho tiempo mejorando nuestra capacidad comercial pues haciendo bien la distribución y haciendo bien ese tipo de de dinámicas y cuando hemos visto que empezamos a vender y esto ha sido casi hace dos años pues hemos dicho ahora lo que necesitamos reforzar es nuestro producto porque no es un producto el producto final que le llega al usuario no creemos que se puede mejorar ¿no? entonces así vas mejorando vas vas evolucionando entonces la fe yo creo que está en creer tu visión y y mantener a la gente alineada bueno que todo el mundo esté alineado con esa visión con las cosas que has dicho yo resumiría a ver si si también estás de acuerdo y lo enlazo con lo que han venido diciendo las personas que han venido al pinchito creo que lo tenéis en común todos he hablado siempre de que todos tenéis en común la importancia que le dais a la transparencia y y con lo que tú estás diciendo creo que que aquí se conjugan tres cosas que son muy importantes la visión y que esa visión lo que acabas de decir una la visión de la empresa y que la conjugue con la visión individual de cada uno que todo eso vaya pueda ir unido y no se no se separe la transparencia y la congruencia con la comunicación de esa visión y y lo que y cómo se quiere llegar a hacer las cosas porque en el momento que se percibe una falta de congruencia la gente se va del barco ¿no? Sí, claro bueno son varios temas ¿no? sobre todo también nosotros que tenemos un equipo en remoto que lo mencionabas antes ¿no? en junio del año pasado decidimos convertir la compañía cerrar la oficina la única oficina que tenemos en Madrid y que todo fuese remoto el ejercicio de comunicación tiene que ser súper intensos ¿no? y a veces cuesta ¿no? comunicamos continuamente muchísimo y lo más que comunicamos no solamente como podría en algunas ocasiones podrías decir oye pues la comunicación es importante que la tengan los líderes de las compañías y que los líderes la trasladen nosotros comunicamos a todo el mundo todo el mundo o sea todas tenemos dos especies de retiros dos especies de reuniones al año que se producen vamos una semana todos juntos y se va todo el equipo y todos participan en las reuniones y toda la información se comparte y toda la información está pública y eso a veces cuando dices no está muy bien esto de la cultura qué bonito es y tal ¿no? pero tiene inconvenientes o sea tienes que hacer un esfuerzo yo tengo que hacer un esfuerzo yo por eso yo en un momento determinado dije el esfuerzo que tengo que hacer aquí bien me vale un título a mí me vale un rol y mi rol ahora mismo es general manager o director general y jefe de cultura la cabeza de la cultura porque le dedico muchísimo tiempo a lo que tiene que ver con con la cultura y con y con todo ese desarrollo como decía la transparencia la comunicación pues es es fundamental la alineación tenemos distintos mecanismos para también evaluar que todo el mundo está alineado ¿qué mecanismos tenéis para para comunicar y saber que mantenéis esa transparencia tanto puntuales como esto que estás diciendo de dos retiros al año como del día a día? Bueno primero toda la información está accesible para todo el mundo desde la económica todos los grupos de trabajo todo el mundo accede cuando tenemos tenemos un grupo que es un grupo de líderes somos cinco personas dentro de la compañía que bueno pues que tienen al final una responsabilidad es unos roles un poco más más exigentes todas esas reuniones que se celebran cada 15 días son grabadas la gente puede acceder a esas reuniones puede ver las conclusiones puede preguntar abiertamente yo hago un memo mío donde explico bastante cómo está la situación para gente que a lo mejor está en una zona o que no está tan involucrada o más perimetral todos los todos los responsables o líderes tienen que hacer reuniones one and one con su equipo al menos una vez al trimestre tenemos un sistema de revisión de valores tenemos un sistema de suena mucho pero no al final no es tanto tenemos un sistema de ¿cómo se llama? de de clima tenemos robots de clima laboral si se puede decir nosotros utilizamos Slack entonces tenemos un robot que aparece por ahí y te pregunta cómo estás en este tipo de cosas ahí por ejemplo hemos detectado en ocasiones que el equipo estaba muy estresado bueno no sé hay diversos mecanismos quizás el más importante de todos es y fíjate donde más hemos tenido que trabajar es en en la confianza en la confianza como confianza sí no sé si en general pero también exigirla ¿no? porque porque obviamente la confianza cuando exiges la confianza ¿no? ¿a qué me refiero con exigir la confianza? ya sea de ida y de vuelta ¿no? claro pero que que no haya y también que haya espacios de confianza ¿no? para nosotros los espacios de confianza por ejemplo significan que que abiertamente en cualquier momento alguien te puede decir algo ¿no? no tenemos una política de no es que me va a sentir mal me va a sentir mal esto no estos son desafíos yo te puedo decir oye pues pues por ejemplo tendremos mucho hablar en español y tenemos gente del equipo que solamente habla en inglés ¿no? y entonces pues te llega alguien que está en atención al cliente y te dice me siento un poco desconectado porque en ocasiones pues se está hablando demasiado en español y pierdo el pierdo el feeling de lo que está ocurriendo ¿no? eso de hecho lo tenéis en la web que me ha gustado mucho el hablar el escuchar el empatizar y lo tenéis muy claro y se nota con lo que estás diciendo sí pero mira fíjate el manual de la web es muy guay es un trabajazo que ha hecho Larisa y yo creo que intenta poner todos los componentes de la cultura ¿no? pero el año pasado y el año pasado teníamos un equipo de cultura estaba había dos o tres miembros del equipo y hacíamos iniciativas y tal ¿no? y hubo un momento en el que yo dije hay algo que que me da la sensación de que estamos empujando muchas de estas iniciativas ¿no? y y les dije yo creo que la cultura no es lo que decimos que hacemos ni lo que pretendemos hacer ni lo que marcamos que se haga es lo que realmente cala ¿no? lo que queda ¿no? lo que entonces hemos cambiado un poco nos hemos quitado hemos deshecho ese equipo de cultura y hemos esperado que se produjesen iniciativas de cultura más espontáneas ¿no? la cultura es lo que haces es como te comportas ¿no? y es oye pues ha habido un problemón en había un problema en una programación pues esa persona levanta la mano y dice pues me faltan estas habilidades voy a hacerlo de esta manera lo siento no sé creo que que es más lo que haces que al final lo que lo que defines es verdad que la gente tiene que tener como digo ejemplos ¿no? cuando tú defines los hay una cosa que nosotros hacemos que son los los guiding principles ¿no? los principios o los valores ves muchas páginas perdón ves muchas empresas que tienen unos valores definidos ¿no? sí pero no los llevan a cabo vamos de hecho suelen enfadar a los empleados porque es una demostración de que no se llevan a cabo claro entonces nosotros por ejemplo los valores son forman parte de la evaluación o de la relación que tienen que tenemos entre nosotros ¿no? entonces en un momento determinado cogemos los valores uno es stay hungry tienes que ser hambriento y creo que en este caso pues nos quedamos a mitad de camino y deberíamos mejorar esto y tal como tú me lo sientes ¿no? cuando se incorpora alguien a la compañía lo que hacemos es cogemos esos valores esos principios y los desarrollamos tenemos un speech que son como 5 o 6 páginas y le explicamos le decimos mira cuando decimos wisdom growth que es el crecimiento del conocimiento y demás nos referimos a esto que ocurrió con esto que ocurrió con esto que ocurrió para que la gente entienda claramente que es lo que hay y ese speech lo actualizamos casi cada año y utilizamos ejemplos claros ¿no? entonces reforzamos aquellos comportamientos de miembros del equipo que están en relación con la cultura ¿no? decimos pues sí este enhorabuena tal porque pues que en este momento pues comportó como tal es un ejemplo de la cultura ¿no? hemos tenido recientemente un caso en el que había una persona que se sentía frustrada por cómo se iba desarrollando sus competencias y demás y bueno pues era un tema de como digo al final de confianza ¿no? pues lo llevábamos al ejemplo de la confianza ¿no? pero sí y en esto de la creación de cultura yo entiendo que hay como dos 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 tótems ¿no? que es la creación de la filosofía el tener bien establecidos esos principios que aprovecho para decir que una de las cosas que para mí muestran que vosotros los valores que tenéis puestos en la web no es como en otras empresas es que habláis de las reglas asociadas a esos valores el qué implica este valor qué acciones y de qué manera y lo tenéis ahí claro para decírselo a los demás pero para decíroslo a vosotros entonces por un lado está la definición de eso que como tú dices cada año conviene revisar porque las cosas cambian y por otro lado está el conseguir que diariamente eso se se lleve a cabo para quien es reticente a todo esto qué tiempos lleva eso y qué beneficios implica porque al final si no vemos el beneficio seguramente no no nos pongamos con ello tienes que hacer muchas reuniones para tener esa filosofía clara y perder mucho tiempo en eso o cómo lo incluyes eso en el día a día de manera natural a ver para nosotros desarrollar la misión visión valores o principios que nos guían pues lo acabamos a finales del año pasado es decir que empezamos la compañía en 2012 pues no sé ocho años hemos tardado en definir una estructura de misión visión valores principios que nos guían y demás con la que nos sintamos a gusto hemos pasado por distintos evoluciones yo creo que desde el principio o sea que no hace falta tampoco ser muy muy estructurado no hace falta decir yo tengo que acabar este ejercicio misión visión valores pero desde el principio tienes que tenerlo claro tienes que hacerte las preguntas de qué es lo que valoro qué es lo que valoramos qué valoras tú pues yo me acuerdo cuando empecé con mi socio le decía oye tío yo lo que valoro es estar tranquilo valoro mucho la libertad valoro también obviamente la capacidad de generar dinero valoro hacer algo en un clima de confianza valoro poder decirte las cosas a la cara y que tú me las digas a mí o sea quiere decir que no hace falta coger algo y definir algo muy bonito como stay hungry sino que todas esas son las cosas que tú inicialmente cuando tienes esa semilla del emprendimiento dentro de una compañía pues dices que es esta compañía que valora porque al final la cultura bueno pues está configurada por ese tipo por ese conjunto de personas que se han unido y demás yo creo que el giro el giro más relevante que hicimos fue hace un año cuando inspirado como digo en este hombre en Ricardo Semberg empezamos a trabajar el tema del interés personal alineado con los objetivos corporativos empezamos a decir oye en el último caso lo que nos gustaría es que MarketBoo fuese un vehículo para nuestras vidas y entonces empezamos a preguntarnos ¿qué coño quiere decir esto? o sea ¿qué es un vehículo para nuestras vidas? te pongo un ejemplo mi socio es el típico el típico gurú tecnológico que al que yo inicialmente cuando el equipo crecía le dije tienes que tomar roles de dirección tienes que tomar roles tienes que ser el director técnico tienes que asumir el equipo tienes que contratar tienes que motivar tienes que mentorizar ese es tu rol y él se encontraba incómodo en ese rol porque el típico gurú que se mete en la cueva que trabaja hasta las 5 de la mañana y que es capaz de volver con una tecnología súper potente sus intereses estaban desalineados su interés personal estaba desalineado entonces ¿qué es lo que hemos ido haciendo con el tiempo? pues en su caso donde entendemos que él brilla es en que le damos un problema complejo y él a través de su conocimiento de la tecnología vuelve con una solución ¿qué es lo que hemos hecho? pues ya no es el CTO ya no es el director técnico ahora hay una persona que durante un tiempo era el director de la tecnología o sea el que nos guiaba en términos tecnológicos pero había otra persona que se encargaba de la gestión del equipo la gestión de la metodología la gestión de los procesos y ostras esta ha sido clave cuando él se encuentra dice ¿cuál es mi interés? mi interés es estar en la cueva de desarrollar tecnología y demás y conseguimos que eso esté alineado con lo que necesita la compañía que es que necesitamos nueva tecnología para seguir progresando pues ves que se producen cosas mágicas entonces nos hicimos la pregunta nos hicimos preguntas todos oye pues ¿tú qué es lo que quieres? ¿cómo quieres? ¿cuál sería tu interés personal? ¿dónde crees que brillas? ¿no te gustaría? yo te digo es que no es nada tampoco es nada complicado al final es poner un poco de sentido común hacer preguntas algunas preguntas profundas dejar espacios y en el caso que no sé si os ha pasado pero que en algún momento tiene que pasar en cualquier empresa por mucho que lleve la misma línea que vosotros en el caso de que veas que no hay alineamiento o alineación de la persona de los intereses de la persona con los intereses corporativos ¿entiendes que hay que ser muy firme a la hora de distanciar los caminos? ¿crees que hay que buscar segundas opciones o hasta cuándo hay que buscar segundas opciones? ¿cómo se maneja eso? es un tema complicadete a ver nosotros al final como está claro cómo queremos actuar y cómo trabajar y cuáles son nuestros principios pues buscamos que el miembro del equipo esté alineado con eso hemos pasado un par de experiencias como decía rotación cero pero hemos pasado un par de experiencias en las que hemos tenido que dejar de colaborar con miembros del equipo y uno de ellos fue muy relevante en nuestra historia que fue el tercer miembro del equipo sigue siendo incluso sigue es accionista de la compañía fue director comercial y hubo un momento en el que él no sentía la cultura no sentía este desarrollo que teníamos preferíamos trabajar más en la parte ejecutiva pero entonces abordamos este tema aquí hay una desalineación entre cómo funciona la cultura y cómo quieres trabajar tú y creo que esto nos está haciendo sentir incómodos y entonces al final llegamos a un acuerdo y esta persona pues dejó la empresa son no sé si he respondido a tu pregunta pero sí, sí, sí vamos yo creo que perfectamente es también y a mí me apetecía sacar un poco esto para que no se quede a veces el pozo ese de se trabaja la cultura y todo es happy hay cosas duras hay momentos difíciles donde hay que ser como muy coherente y no todo vale evidentemente con lo cual pues por eso es importante que cuando tú defines tu cultura a partir del momento más clave es el de la contratación y el tema el llamado fit cultural eso es clave al final por ejemplo nosotros tuvimos acceso a gente muy potente técnicamente y cuando hablábamos con ellos decíamos oye nosotros tenemos esta visión de largo plazo y tal y me decían bueno yo es que estoy buscando algo a un año a dos años y luego quiero montar mi propio proyecto y tal pues oye pues no pues no encajaba en el modelo encuentras que hay otras pues eso no encajas en la cultura y por eso es tan importante para nosotros es súper importante que el proceso del fit cultural el proceso de traer a la gente pues esté muy claro y creo que es mejor cuando y por eso hacemos un poco de esfuerzo en comunicar externamente como somos creo que es mejor que la gente se acerque a nosotros que nosotros vayamos a buscar a alguien y tengamos que validar si tiene el fit cultural ahí es donde eso es lo de Simon Sinek ¿no? de que al final la gente hace las cosas por sí misma y como ve que contigo lo puede hacer pues se te acerca a ti oye y una cosa relacionada con esta situación de cambio que muchas empresas se van a tener y se han tenido que mover en esto vosotros hace un año dejasteis la oficina no sé si fue una decisión muy personal tuya que llevó al resto del equipo o ya fue más o menos consensuado pero ¿qué dificultades tuvisteis para hacer ese cambio de pasar a remoto absolutamente que ahora mucha gente lo está teniendo que hacer por narices entonces ¿qué dificultades tuviste? ¿qué miedos tuviste? ¿y qué cosas te ayudaron para que eso fuera bien? para quien nos está escuchando y le pueda servir eso entonces éramos una empresa distribuida con gente en todo el mundo con lo cual parte de la dinámica remota ocurría pero en Madrid teníamos una oficina con cuatro personas que además eran cuatro personas relevantes el jefe de producto el director comercial otro comercial y yo entonces lo que ocurría en la oficina es que al final pues teníamos una segunda cultura había una serie de conversaciones había un contacto mucho más íntimo ese contacto informal pero lo que hace es que algunas cosas surjan como te digo es una segunda cultura ¿qué es lo que más echamos que más nos daba miedo cuando decidimos tomar esa decisión? pues precisamente perder esto perder el contacto perder ese feeling que había esa situación pero era bastante consecuente con lo que ocurría en nuestra cultura que al final todo fuese remoto porque también nos sucedía esto había dos culturas había cosas que se trataban de levantar del resto del equipo intentamos que ocurra primero vamos al remoto bueno ¿qué deberían hacer otros equipos? no lo sé es que creo que además también la cultura tiene que ser parte o sea la cuestión remota por ejemplo nosotros hubo un momento cuando íbamos ya tomando decisiones de remoto que se han acompañado nativa en remoto que había cosas que eran importantes por ejemplo la comunicación asincrona que es una si tú llevas lo que es la vida en una oficina y tú ves a alguien pues tienes una sensación de presencia continuamente y de me voy a esa persona y tal pues nosotros hemos adoptado un concepto de esa comunicación asíncrona que es yo te mando un mensaje y tú no tienes ninguna necesidad de responderme en tiempo real sino que respondes cuando tú tienes tu espacio cuando tienes tu momento tu lugar de hecho este es un elemento de confianza en ocasiones yo decía oye yo puedo estar un sábado a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde leyendo un artículo y lo comparto con todos vosotros eso no quiere decir que espere una reacción sino una forma de comunicar y eso es un ejemplo hay que trabajarse la parte de la comunicación muy bien los matices no sé es un pregunta por aquí Estela que no puede entrar en directo porque dice que tiene ruido de fondo pero tiene una pregunta que es muy interesante nos dice que te preguntemos que si cuando pasasteis a remoto bajó o aumentó la productividad si sois conscientes de ese dato si es una buena pregunta durante un tiempo la productividad de algunos miembros bajó porque lo que ocurrió es que hay gente que bueno por sus circunstancias a lo mejor no tienes un espacio adecuado en tu casa para trabajar o tienes no tienes todo el mismo setup para poder trabajar hubo gente que se sintió o que a lo mejor necesita que haya una dinámica que haya otra persona en el equipo que te permita trabajar que te ayude a mantener un poco el ritmo entonces sí que bajó un poco la productividad sobre todo bajo esa sensación de no estar en un sitio cómodo y lo resolvimos con un ofreciendo un estipendio un dinero al mes a esas personas para que pudiesen ir a un coworking o tener un espacio fijo y poder encontrar allí lo que habían perdido en la oficina física pero no se daba en todos entiendo es decir o sea hicisteis un análisis de qué te ha llevado a bajar productividad qué necesitas para que te ayudemos a que encuentres ese confort claro es que por eso digo que al final es que nosotros desde el principio ya éramos una compañía en remoto éramos comenzamos mi socio y yo comenzamos el trabajar en una compañía en Estados Unidos tenía la hora de cambiado me dijo yo no quiero ir a la oficina y así empezamos entonces mucha gente éramos ocho en remoto o sea eran ocho en remoto y éramos cuatro en la oficina por lo cual quiere decir que el impacto se produjo en una o dos personas no más yo no era tan y pregunta también Estela si utilizáis algún tipo de software que monitorice el trabajo uff no ni el trabajo ni los horarios ni ni la dedicación nada nosotros nosotros tenemos una metodología tenemos bastantes distintas metodologías pero una es dada por proyectos y en los proyectos pues cada uno participa y hay una asignación de recursos y tal pero no no hacemos ni control horario ni hacemos nada lo que sí que tienes que ser lo que sí tenemos es un mecanismo para ser responsables si trabajo tu proyecto o necesitas colaboración con otros pues que estés disponible pero nosotros no es que eso eso sí que es cultura es que al final es o sea si no sé yo creo que esa sí que es una de las premisas que teníamos libertad y creo que la gente espero que con esta situación yo creo que con esta situación del remoto va a haber mucha gente que decía yo quiero demostrarle a mi compañía que trabajando en remoto soy igual de productivo y no porque tenga alguien que me esté monitorizando físicamente o presencialmente y bueno y creo que alguien que no se comporte así pues pues obviamente no debería formar parte quizás de una cultura dedicada una cultura bien diseñada vale pues vamos a dar paso a Claudio hay pregunta de Claudio y de David nos estamos yendo un poco de tiempo y yo personalmente me puedo quedar aquí hasta las 12 de la noche hablando de estas cosas porque me encanta pero pero como nuestro compromiso era hasta las 12 y cuarto vences tú nos dices si podemos dar paso a estas preguntas o como vas de tiempo que tampoco te quiero yo tengo una reunión a la una o sea que todo tengo tiempo pues entonces creo que Pedro a ver si puedes darle abrirle el micro a Claudio para que le pregunte a a vences no sé si yo lo puedo hacer por aquí desde aquí ya está ya lo tengo hecho muy buenas Claudio pues pregúntale a a vences muy buenas señores bueno pues yo venía preguntando que si crees bueno en vuestro caso habéis comprobado que trabajar en remoto es posible pero yo me refiero más a a la creación de empresa vale de scratch entonces si crees que esto es posible punto número uno en qué medida y punto número dos si para los inversores es atractivo o no muchas gracias nosotros tenemos una persona en Ecuador tenemos otra otra persona del equipo en Luxemburgo otra en Copenhague en Marruecos y cuando hicimos la contratación bueno en distintos casos algunos los conocíamos y demás pero no fue ningún inconveniente hombre yo no sé si es posible pero yo creo que es es muy inteligente tienes acceso a un a un talento global tienes con este talento global tienes puedes atraer gente de todo el mundo puedes ser competitivo haces una cosa interesante que a nosotros nos ha ocurrido generas una diversidad cultural que a veces es muy necesaria nosotros nos hemos nutrido de otras culturas y otras visiones y otras experiencias y creo que a nivel de inversores los inversores hoy en día y sobre todo después de lo que nos está sucediendo si ven que tú eres una compañía ligera que puedes acceder al talento global y que te puedes y puedes trabajar eficientemente a nivel de remoto no sé yo como inversor no tendría absolutamente ningún inconveniente inconveniente en que eso sea si es verdad que el inconveniente que tienen los inversores que ellos tienen un interés muy importante porque tú crezcas rápidamente y esta cultura que viene de un poco de la influencia de Silicon Valley pues lo que te dice es que esos equipos de alta presión pues tienen que estar juntos y tienes que estar muy moderados y muy activados ahí es donde está el equilibrio eso sí que altera a mí nosotros yo había tenido experiencias con temas de inversores y sí que supe que es otro juego yo no digo peor o mejor tú tienes que decidirlo pero es un juego que altera la cultura que bueno pues vamos a dar paso también a a David que también tenía aquí otra otra pregunta David ya tienes ya tienes el micro abierto David hola Vences buenos días ¿qué tal? fenomenal mira me llama mucho la atención quizá también por un poco por el desconocimiento de vuestro de vuestro modelo de negocio y tipo de empresa muy innovador se ha cortado se ha cortado un momento David en tu manera de entender el negocio cómo se evoluce yo te he oído todo ¿ahora sí? vale 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 entonces he sido yo el que no ha oído vale fenomenal simplemente la consulta que no sé si es así si esto nace de un camino personal y único todos tenemos un expertise un bajaje en nuestra manera de haber entendido el negocio o más bien nace de una visión global de lo que hay alrededor y os convirtéis así mismo en una referencia de lo que tenéis en el entorno no sé si esta reflexión nace de un análisis como vemos en otros modelos de negocio de la competencia si esto para vosotros tiene peso importante y luego ya otra cosa que es adicional y fuera de todo esto del modelo este personal y único como referencia de otros negocios en vuestro sector escucho un poco de clientes ¿cómo valoran los clientes vuestra cultura de empresa? que buenas preguntas el otro día escuché un un podcast que relacionaba la psicología de los fundadores con la cultura de la compañía y me acojone un poco porque dije hostias espero que no se parezca la empresa a mí porque si no estamos arreglados no fuera bromas sin duda yo creo que tiene que ver con como te decía antes con cosas que han ocurrido en tu experiencia con cosas que no quieres que te vuelvan a ocurrir o con cosas que quieres también quizás con madurez ya no soy un persona joven que emprende con energía sino que hay cosas que no quiero que me vuelvan a ocurrir hay cosas que valoro más quizás más que el dinero nosotros podríamos haber tenido una compañía con muchísimos mejores resultados si nos hubiésemos ido a ese otro lado sí sin duda te digo yo creo que mi reflexión y eso ha sido clave y luego que yo he atraído a gente que quería que se asociaba un poco con esa reflexión y con esa manera de ver la vida luego hemos ido aprendiendo luego hemos ido viendo que también hay gente que viene con unas ideas y que va creando tu cultura pero súper buena pregunta y en relación a los clientes pues fíjate es otra grandísima pregunta porque es un súper poder nosotros tenemos un gran competidor alemán con muchísima más financiación y hemos ganado y ellos tienen 100 personas 100 personas en el equipo y son una máquina hemos ganado muy buenos o sea nos estamos repartiendo el mercado y hemos ganado muy buenos acuerdos porque nosotros llegamos y y desclavamos la cultura les hablamos de lo de lo dedicados que estamos al al cliente de que para nosotros esto no es un tema de crecer por financiación sino que es un partnership a largo plazo que nos alineamos con ellos que tenemos paciencia y hemos ganado unos cuantos acuerdos comerciales trasladando a la cultura y cuanto más sensible a la cultura es la compañía con la que vas a hacer los negocios todavía más oportunidades tienes o sea que muy buena muy buena muy buenos puntos que bueno muchas gracias David y muy buena pregunta que además claro es que igual que con una buena cultura tienes rotación cero lo que te permite también es tener rotación cero de clientes es decir son muy fieles porque porque te quieren a ti están muy conectados emocionalmente contigo claro conectan también te sirve mucho para decir que no hay ocasiones en las que dices esto no si tenemos un un partner importante que nos que tenía una visión muy financiera y nos estaba apretando muchísimo y entonces llega un momento que le dijimos nosotros no queremos ser aquí el que exprimen con los márgenes queremos tener relaciones ¿qué tipo de compañía queremos tener? una compañía en la que no nos venga alguien cada tres por cuatro poniéndonos en presión queremos tener una compañía libre entonces si este si este partner viene y no entiende que lo que queremos tener es un acuerdo un partnership beneficioso para dos partes aunque haya un desequilibrio porque ellos tienen más clientes o lo que sea pues entonces lo dejamos ya ha habido alguna ocasión que hemos tenido que planteárnoslo afortunadamente nada del todo con muchísimo impacto pero fundamental y el equipo lo agradece y el equipo te dice claro que sí hay que ser fieles a la cultura esos son momentos claves por eso digo que la cultura se hace ahí es como oye queremos trabajar siempre en entornos de igualdad y tal pero a ver si esto supone una pérdida del 20% de tu facturación simplemente porque tienes una cultura y una manera de hacer las cosas ya estamos hablando de llevar a lo real aquello que es un póster en tu empresa que bueno que bueno gracias a ti en vuestra situación ahora con toda esta crisis del coronavirus aunque trabajabais en remoto etcétera habéis tenido que tomar alguna medida extraordinaria y especial adaptándoos a la situación o habéis hecho casi vida normal somos unos afortunados estamos en un sector que yo creo está siendo teniendo impacto de bajas impacto de caída de servicios pero también un gran aumento del uso al final estamos en una herramienta de marketing orientada a la pyme la pyme está en casa y están haciendo más cosas online como decía el CEO de Microsoft en dos meses ha producido más transformación digital que en dos años en esos últimos años con lo cual eso nosotros en este espacio en el que estamos pues nos viene bien yo creo que el principal impacto que hemos tenido ha sido el de el de entender que no podíamos exigir o que no podíamos estar en una situación normal pues hay gente que tiene situaciones familiares distintas y eso les está alterando altera su estado de ánimo su preocupación pues eso es un eso lo hemos pero no hemos tenido mayor afección afortunadamente es una es una situación también también es verdad que fíjate yo en muchas ocasiones lo típico que dices yo como empresario no estaremos siendo demasiado cobarde no estaremos siendo demasiado lentos debemos estar reinvirtiendo aquí a saco todo el dinero que nosotros dijimos hasta que no tengamos determinado nivel de rentabilidad y es una rentabilidad alta en relación a lo que ingresamos no vamos a invertir y claro durante mucho tiempo una regla es la regla del 40% el ingreso si lo que creces debe ser al menos 40% entonces algunos momentos decía estamos haciendo el tonto deberíamos invertir más deberíamos invertir más y cuando llegan y hemos llegado a esta situación pues hemos llegado a esta situación muy bien muy preparados con una estructura muy pequeña y todo que bueno y oye a ti te ha pasado lo digo yo tengo cierta cierta tendencia con estas cosas a ser un poco flipado entonces es como esto va a ir fenomenal uy esto es maravilloso para el equipo esto a la gente le va a encantar te ha pasado con alguna cosa alguna estrategia que digas esto hay que hacerlo con el equipo esto va a ayudar en cultura en implicación en lo que sea algo que lo hayas hecho con mucha ilusión y que te haya sido una leche como la copa de un piro que digas pues solo solo me lo parecía a mí esto no ha funcionado si yo ves es una lección yo durante mucho tiempo estaba frustradísimo porque decía joder tenemos es que mira que bien que cultura como mola todo y luego veía que había gente que participaba que no participaba y había gente que a lo mejor se quedaba callada y no te daba ninguna interacción y que tú le mandabas un email con novedades o tal o que íbamos a un retiro de estos y no participaban no hablaban no preguntaban nada y te quedabas como pero que está ocurriendo que ocurre con la participación y al final lo que hicimos fue yo te digo fue mi frustración por la implicación al final te das cuenta de que cada persona es como es que hay gente que es más tímida o que no se encuentra cómodo con hacer ese tipo de cosas o como participar o tal pero que cuando tienes una relación íntima con ellos a lo mejor te ibas a comer te digo te acuerdo uno que me decía oye has dicho que te gustaría que dentro de 5 años esta decisión esta apuesta por la cultura supusiese una diferencia en nuestros resultados financieros es decir si comparásemos este camino que apuesta por la cultura versus no apostar por la cultura que tú apuestas a que dentro de 5 años la apuesta por la cultura nos iba a hacer mejores y demás y que ese sería tu objetivo y me dice él yo no sé por qué tienes que esperar 5 años para realmente encontrar eso porque a mí me has cambiado la vida a mí esta cultura me ha cambiado la vida personalmente y esta es la misma persona que yo no tenía el feeling de que fuese muy participativo pero es una persona introvertida que tenía o tal y sin embargo estaba viviendo una cultura alucinante si nos ha pasado yo también soy muy flipado y a veces vengo con algunas bueno la última radical que al final la implementé así medio híbrida fue agárrate self-set salaries o sea que cada uno se ponga su salario que cada uno defina su salario entonces hubo dos o tres que me dijeron pero tú estás completamente zumbado ¿cómo vamos a hacer la gente a poner sus salarios? y esa fue una al final hicimos algo parecido muy interesante la experiencia como primer paso y salió bien salió bien que bueno o sea que de primera se quedaron todos un poco así y supongo que tendríais que conjugar y comunicar o llegar como a un acuerdo mutuo realmente claro porque es que había muchas implicaciones en eso había gente que decía puedo vivir con que otra persona a mi mismo nivel cobre más que yo pero no quiero saberlo o no quiero y había otra gente que decía yo no quiero tener la responsabilidad me pone muy nervioso tener la responsabilidad de definir yo cuál es mi sueldo ¿cómo lo hago? es que es una responsabilidad personal y me quedaré corto no lo estaré diciendo fallo fallo te engaño me engaño claro me habré pasado de egoísta estaré me estaré presentando no sé más prepotente con respecto a mis colegas esa fue una y en el caso de y con esto ya voy a acabar porque si no nos quedamos hasta las mil en el caso que decías de la frustración con personas que son más introvertidas que exponen menos o comunican menos pero que lo viven dentro y como tú decías que a mí me has cambiado la vida ¿habéis establecido algún tipo de mecanismo para recibir feedback como adaptado hay gente que no tiene ningún problema en decir y en expresar y otra que sí y entiendo que para ti como persona que lleva el equipo pues es importante tener el feedback general no de un porcentaje ¿habéis establecido algún mecanismo para tener esos feedback más difíciles? no un mecanismo estructurado o sea nosotros tenemos nuestro propio pulso de compañía y en ese pulso de la compañía una vez cada trimestre el mentor o el líder o el que la gente que reportas pero también puede ser otra persona pues hace ahí un trabajo de evaluación con los principios que nosotros utilizamos una metodología de gestión yo creo que también aparece en nuestro manual de cultura por si alguien tiene interés en ampliar un poco tenemos una metodología que se llama EOS para nosotros de hecho el éxito de la compañía creemos que se basa en elegir un modelo adecuado de negocio un entorno mercado y demás tener un diseño de cultura y luego unas metodologías y unos sistemas que te ayuden a que todo funcione bien y yo siempre he sido muy obsesionado por los sistemas y este sistema que se llama EOS pues te marca todo te marca cuando son las reuniones te marca incluso lo de la misión la visión te marca hay un componente que es el get it wanted capacity to do it que es una manera de evaluar a la persona de oye lo quiere quiere este rol lo pilla es decir realmente lo entiende y tiene la capacidad de realizarlo pues eso es un mecanismo que evaluamos una vez cada tres meses con determinados aspectos y a lo mejor si dice oye pues lo quiere y tiene la capacidad pero no lo pilla pues esta persona necesita más formación pero nada yo insisto que somos una compañía de 15 personas que somos una una pyme que que los sistemas que todo esto parece muy complejo en la realidad lo vas incorporando va ocurriendo y como digo cuando tienes un sistema que te guía te dice oye pues es el momento de hacer este tipo de cosas es el momento de de hacer la actualización pues te ayuda genial pues nada vamos a terminar ya que nos vamos mucho de tiempo y te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos en tu caso la respuesta está muy clara porque tú te dedicas a directamente a la cultura de acuerdo pero te diría que no respondieras por ti porque me vas a decir 100% pero o casi pero en mandos intermedios en dirección ¿qué porcentaje entiendes tú que hay que dedicarle de tiempo a atención personal a cuidado de la persona preocupación por cómo está comunicación atender a sus necesidades y tratar de darle lo que necesita ¿qué porcentaje hay que dedicarle a eso y qué porcentaje hay que dedicarle a estrategia o labores más técnicas? Intuitivamente aunque sea me costaría responderte creo que creo que quizás y si me lo permites en la pregunta hay una trampa porque creo que aunque estés haciendo labores técnicas o estés trabajando en un aspecto técnico tienes una oportunidad para transmitir tu cultura tienes una oportunidad para trabajar con esa persona a mí me ocurre yo todas las semanas obviamente tengo una reunión con los líderes del equipo y con otros miembros del equipo y muchas ocasiones son de tipo técnico estamos haciendo un trabajo de un plan de marketing no deja de ser un momento una oportunidad cuando tú ves por ejemplo la persona que tenemos en marketing es súper buena súper ejecutiva pero a veces le falta un poco de autoestima y entonces tú eres capaz de hacerlo y que tienes que ponerte este objetivo y tal entonces estás en un espacio técnico pero también estás trabajando la cultura pero bueno que no sé yo creo que depende de cada de cada diseño y de cada compañía para mí es fundamental con lo cual yo le dedicaría mucho tiempo pero te das cuenta es la diferencia entre lo que te decía antes de una cosa es lo que dices que es la cultura o diseñas como cultura es como si te digo oye yo soy el editor general y le digo a todos los equipos directivos de mi compañía oye tenéis que dedicar un 25% de tiempo a pensar en las personas cuidar a la persona y tal estoy haciendo eso estoy diciendo lo que tienen que hacer sería ideal que ellos entendiesen cuál es todo el mecanismo de la cultura cómo funciona y tal y luego lo hagan de la manera que surja totalmente de acuerdo yo diré que para mí la respuesta que has dado es la que más me ha gustado de todas las que he recibido en los pinchitos porque también es como pienso yo no sé si cada uno tiene su opinión pero pero es que en realidad no puede y no debe ir separado porque cada vez que estás haciendo algo técnico tienes que estar acompañándolo con esos valores con ese cuidado con todo entonces como es comunicación pues pues me ha encantado me ha encantado tu respuesta la realidad pues nada no hay más preguntas si nos estamos yendo muchísimo de tiempo ya me da vergüenza que yo es que me pasaría aquí el día entero así que te emplazo a cuando nos podemos ver físicamente que nos tomemos un pinchito de tortilla ya veremos en qué sitio de Madrid y si al 50% o cómo son las condiciones pero que joder que 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 mil gracias que 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 maravilla todo lo que has contado que ojalá que esto le llegue a mucha gente para que aprendan e implanten pues todas estas acciones que que hacéis vosotros y que ya las hacéis con mucha naturalidad y que ojalá que todas las empresas se movieran igual que yo creo que es a lo que va esto pero que cuanto antes le llegue a todo el mundo pues pues mejor para todos no sé si quieres decir algo para para terminar sí yo yo a mí personalmente yo tengo la misión de que creo que la relación laboral y ahora estamos en un momento que va a ser complicado las relaciones laborales pueden ser distintas como como empresario pues pues no considero que haya esa distancia que se presume entre el empresario y el trabajador y tal yo tengo la sensación de que la gente que trabaja en el equipo independientemente que entiende que obviamente yo puedo ser el empresario o el máximo accionista de la compañía tienen como digo tienen la confianza de de estar viviendo un proyecto que es el suyo ¿no? entonces eso me parece relevante nada yo me lo he pasado muy bien lo que sí que a nosotros a mí me encanta bueno lo que diría esto no es ningún manual esta es nuestra experiencia y hay cosas que pueden inspirar o no lo que sí lo que sí somos siempre son muy partidarios y este es un ejemplo de de poder ayudar a otros que que tienen algún reto con esto entonces si alguien quiere hacerme alguna pregunta o de o de tal pues que me contacte por linkedin y me diga oye te viene en el pinchito y quería conectar contigo y podremos charlar y compartir experiencias también me gusta ver que que enfoques tienen que otros enfoques de cultura tiene gente en el mercado así que muchísimas gracias un placer que guay pues nada mil gracias a ti no sé si para cerrar quienes estamos ahora mismo quieren quieren poner su cara para para que vences vea las caras de las personas que han estado aquí y que veamos yo todavía no me he terminado el pinchito me queda la de dios porque todo lo que hemos rajado decía un amigo mío que lo que más echaba de menos del tema de confinamiento es la cosa cotidiana salir tomarte un picho de tortilla sentarte ahí cafetito exacto eso es lo que intentamos tener tener aquí y bueno aunque no sea igual pues bueno que sea un poco parecido ya hemos dicho alguna vez que tendríamos que poner de fondo el típico ruido de bar así por lo menos para que pareciera un poquito más real ahí que se escuchen los pasos y el movimiento y el sentido pero bueno ya lo haremos ya va quedando menos va quedando menos para que para que lo volvamos a hacer pues pues nada que muchísimas gracias que que tendremos que seguir en contacto porque yo necesito aprender de ti así que nada que mil gracias por tu generosidad y por todo lo que has compartido con nosotros muchísimas a vosotros por hacer esto gracias nada nos vemos en el próximo pinchito chicos y chicas hasta la próxima chao hasta la próxima y buenas que entiéndonos nos quedamos aquí ¿no? no 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 ya te puedo cuando quieras cuando quieras sí esto ha sido un poco como en la televisión ya me puedo mover del plano ya sí 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 no yo a veces cuando tenemos las reuniones de equipo y tenemos con alguien externo siempre hacemos como que nos vamos ahí pero nos quedamos para hablar para hacer una retrospectiva de la de la y oye que un placer muchas gracias hasta fenomenal gracias a ti gracias lo moveremos mucho haremos el podcast y yo en el grupo privado me comprometo a a ponerlo más de una vez para el que no lo haya visto a la primera que lo vea a la segunda porque a mí esto me parece un vamos como primero de primero de empresariales empezar por la cultura y ser coherente y joder que es que eres un ejemplazo entonces y se percibe pues un honor un honor gracias por las palabras un abrazo fuerte para todos venga chao hasta luego a todos chao